Y esta vida es un sinfín Y la noche me tienta Pero que puedo lograr Vicios que me atraen, vicios que me llevan Vicios que me tienen en una condena Ay, 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 pero que le puedo hacer Si esto se vive una y otra vez Si avanzamos o atrasamos Eso no se puede saber Como puedo saber Que me depara el destino Se que alguien planea todo lo que vivo Ay, 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 pero como me tienta esta vida A intentar vivirla Creyendo que puedo, que no es mi destino Sin saber que si es realidad Hoy estoy vivo O todo es un sueño sinfín Una simple ilusión Una triste realidad Ay, 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 esta moto Miedo ya la ves despierto Mami, lo que escribo sale de mi mismo Pero no sé si esto es un prestigio Un simple desquicio Es que a veces la vida y la muerte me persigue Y mientras que acaricio a tu pelo liso Me cuestiono todo lo que piso Y todo lo que vivo Pues lo único que sé es que no me voy a callar Porque alguien va a escuchar Y capaz que en un sueño pueda despertar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y por despertar Ay, 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 y por despertar Ay, 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 y por despertar Y esta vida es un sinfín y las noches me tientan Pero que puedo lograr Visos que me atraen, visos que me llevan Visos que me tienen en una condena Hay condenado a vivir esta vida, ese fue sinfín Ya no hay días grises, solo días Mami, que pienso en muchas malos días Es que voy de un lado al otro sin siquiera conocerme El rostro, ay quisiera poder volver el tiempo atrás En esos tiempos que no importaba nada Y mientras que acaricio tu pelo liso Miro por el precipicio y no sé si saltar Para ahogar mis propios gritos sin internos Me cuestionan mis propios pensamientos Es que ya no sé lo que es real Ay, cómo le hago, ay, cómo le hago Dime cómo hago pa' no pensar Y es que me tiene más loco Esa idea de solo volar y no pensar en nada Ay, cómo le hago, ay, cómo le hago Ay, cómo le hago, ay, cómo le hago Pa' no pensar en nada Ay, cómo le hago, ay, cómo le hago pa' no pensar Ay, cómo le hago, ay, cómo le hago pa' no pensar Ay, cómo le hago, ay, cómo le hago